El gobierno de la provincia, a través de la Secretaría, está promoviendo la actividad informática en Tucumán para constituir a esta provincia en un polo informático en el norte argentino. Tucumán tiene todas las posibilidades de ser una plaza importante de producción de tics en la República. Tucumán tiene tres instituciones de educación superior con carreras sobre informática, un empresariado que está desarrollándose y el gobierno quiere impulsar esta actividad que genera, como sabemos, mucho trabajo y posibilidades de exportación. Tucumán ya está avanzando, es una de las provincias que más becas de este tipo consiguió en el año pasado. CIDETEC tuvo la iniciativa de traer a la gente del FONSOPS del Ministerio para que nos cuente las líneas de financiamiento que tiene. Es interesante hacer estas actividades para que más gente pueda emprender algo dentro de las universidades y que le llegue a la gente. Financiamos a los estudiantes, les financiamos a partir que se quieran convertir en emprendedor, es un beneficio que cobra el estudiante al recibirse. En este año es de 160.000 pesos. La condición es que tenga ganas de convertirse en emprendedor, con lo cual para postularse tiene que presentar una idea proyecto para un futuro emprendimiento. Con la idea proyecto aprobada y la obtención del título, cobra el beneficio de los 160.000 pesos.